El periodista Stephen Kinzer es un viejo conocido para muchas personas en Nicaragua donde vivió entre 1983 y 1989 como corresponsal de The New York Times, uno de los periódicos más influyentes del mundo en temas internacionales. Antes cubrió la insurrección contra la dictadura de Somoza para The Boston Globe y de sus años en Nicaragua escribió un libro titulado Sangre de Hermanos, Vida y Guerra en Nicaragua, con una trayectoria de más de dos décadas con The New York Times en Centroamérica, Alemania, Turquía, en otros países y en los propios Estados Unidos. Kinzer ha sido una especie de testigo de la historia y en particular de la política exterior de Estados Unidos. Es el autor de ocho libros, entre ellos Overfront, Derrocados, en el que cuenta la historia de 14 gobiernos que fueron derribados por la política de Estados Unidos desde el reino de Hawái hasta Irak de Saddam Hussein, pasando por el gobierno de Zelaya en Nicaragua. Su último libro se titula The Brothers, una biografía conjunta de John y Alan Foster Dulles, uno secretario de Estado y el otro jefe de la CIA en los años 50, quienes moldearon un periodo clave de la Guerra Fría. El año pasado puso a disposición de la Universidad de Boston la colección Kinzer sobre Nicaragua, en la que reúne notas, documentos, fotos, libros y objetos personales. Y esta semana regresó a nuestro país, ahora como profesor de la Universidad de Brown, con un grupo de estudiantes de periodismo. Buenas noches, Stephen. Bienvenido a Nicaragua. Placer estar contigo. Durante tus años como corresponsal en Nicaragua viviste toda la época más cruda de la guerra, pero también escribiste mucho sobre otras cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la cultura, con el béisbol. ¿Qué te dejaron esos años en Nicaragua? Pues yo siempre pensé que Nicaragua no fue una guerra. Nicaragua es un país y en aquel entonces había guerra en Nicaragua, pero había también un Nicaragua que no tenía que ver con la guerra. Entonces yo quería transmitir a los norteamericanos esa idea de que Nicaragua es más que un conflicto político, que Nicaragua es un país que tiene un mensaje para el mundo, pero siendo pequeño y aislado, nunca ha podido construir o emitir ese mensaje. Y yo quería transmitir un poco del sentido humano, cómo es vivir en Nicaragua, qué quiere decir ser nicaragüense. Y por eso me metí bien profundamente en la sociedad nicaragüense y sigo siendo un parte de ese pueblo. Recorriste muchos lugares de la geografía nacional, hablaste con muchísima gente y también con algunas figuras claves de esa época. ¿Qué te ayudó, qué te permitió comprender las claves de Nicaragua en medio de la polarización que viví en el país? Sí. Sí. Para mí, las entrevistas más interesantes están siempre con gente humilde. Una de las cosas más interesantes del periodismo, de ser sobre todo corresponsal extranjero, es la oportunidad de conocer a personas que han tenido vidas completamente diferentes de las suyas, de las mías. Entonces, en esa forma anduve pues entendiendo, aprendiendo cómo se desarrollan vidas que son distintas a las vidas que conocen los norteamericanos. También naturalmente conocí a personas muy interesantes, sobresalientes en aquel entonces en Nicaragua y desarrollé esa idea en los 80, que un buen fórmula para gobernar Nicaragua hubiera sido Emilio Álvarez, presidente, y Sergio Ramírez, vicepresidente. Si la llamada derecha y la llamada izquierda hubieran podido juntarse en aquel entonces, a lo mejor la historia hubiera sido diferente. Tu último libro, titulado The Brothers, sobre los hermanos Foster Dulles, parecería que está volviendo a tus orígenes con otro libro que se volvió un clásico, Fruta Amarga, sobre el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Sí, el hecho es que escribí ese libro sobre el golpe en Guatemala. También escribí otro libro sobre el golpe en Irán en 1953, destruyendo la democracia de Irán. En los dos libros surgieron los hermanos Dulles como figuras claves, pero yo decidí que ellos merecen su propio libro. Y ese libro es una biografía de esos dos hermanos, pero va más allá. Yo uso la forma de biografía para profundizar unos temas y pongo la pregunta, ¿por qué actuamos los norteamericanos como actuamos en el mundo? ¿Por qué somos tan intervencionistas? Cuando vemos que algo pasa en una otra parte del mundo, tenemos que intervenir, tenemos que decidir en qué lado vamos a estar, quiénes estamos apoyando, quiénes queremos derrotar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos calmarnos y dejar que la historia se desarrolla? ¿Cómo llegábamos a ese punto? Esto es una pregunta que me preocupa y eso me llevó a escribir ese libro sobre los hermanos Dulles. Ahora, ¿puede en estos tiempos, en el siglo XXI, un presidente de los Estados Unidos escapar a esa suerte de maquinaria que estructura la política exterior de su país? Difícilmente. Yo creo que después de nuestras derrotas en Irak y Afganistán, hay menos deseo, menos ganas de intervenir en otros países. Pero me pregunto eso. ¿Es algo momentario? ¿Es como un pendulum que va a regresar y vamos a volver a nuestra carrera intervencionista? ¿O hemos cambiado en alguna forma? Es temprano contestar esa pregunta, pero el impulso mesiánico es algo muy importante, es íntegro en el carácter norteamericano. Vemos algo en el mundo y queremos corregir y no nos damos cuenta de que en muchas partes del mundo no somos bienvenidos. Es mejor, dicen muchas personas en el mundo, que nosotros hicimos nuestros propios errores y no llegan los norteamericanos para explicarnos cómo debemos actuar. Entonces, es difícil para nosotros entender que hay personas en el mundo, buena gente, que no quieren nuestros consejos, nuestra intervención. ¿Cómo se explica, por ejemplo, la decisión que tomó la semana pasada el presidente Obama que declaró a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de su país? Con lo cual, el presidente Maduro ahora tiene una gran justificación para encontrar la culpa de todos los males de Venezuela. Venezuela. Esto para mí fue insólito. Venezuela es un país que está cayendo en el caos, que no tiene nada. Este país, siendo una amenaza profunda a la seguridad nacional de los Estados Unidos, me hace pensar en los años 80 que ese pobre Nicaragua, ese sufriendo pequeño país, se presentó como una amenaza grave, no solamente a los Estados Unidos, sino a la libertad mundial, que el futuro de la libertad mundial iba a ser decidido aquí en Nicaragua. Eso fue una tontería, y ahora lo estamos repitiendo. Yo leí esa noticia asustado. Ahora, de los años en Nicaragua y de la gente que dirigía la política exterior de Estados Unidos en la época de Reagan, ¿existe acaso alguna reflexión en Estados Unidos sobre su cuota de responsabilidad sobre lo que ocurrió en este país? En Nicaragua hay una discusión también en el sentido de que si lo que pasó fue una combinación de una guerra civil y una guerra de agresión. no era únicamente una de las dos, eran las dos combinadas. Eran las dos combinadas, es cierto eso. Pero contestando a su pregunta, yo diría que en los Estados Unidos, Nicaragua, desde hace tiempo, ha caído en el olvido. Porque tenemos una amnesia nacional. No tenemos interés en el largo plazo ni en la historia. Vivimos en los Estados Unidos en el momento actual. Y Nicaragua, pues, ya no existe para nosotros. Yo creo que es raro que en los 80, dicieron en Washington que Nicaragua fue mucho más importante que realmente fue. Ahora, la imagen de Nicaragua es mucho menos importante. Yo espero que en algún momento podemos tratar a Nicaragua como un país normal. Y nunca lo hemos logrado hacer. ¿Cómo se ve desde afuera esta segunda y tercera presidencia de Daniel Ortega, que tiene buenas relaciones con Estados Unidos, promueve la inversión extranjera de Estados Unidos, pero al mismo tiempo su retórica sigue siendo, lo acaba de decir hace poco en Venezuela, pues una retórica virulentamente antiimperialista? Sí, es un poco raro que la retórica no coincide con la política. En algunos momentos parece que el presidente quiere ser el Daniel Ortega de antes, de los 80, pero así no actúa. En los Estados Unidos se lo ve como un pequeño dictador de un país lejano. Y todavía tenemos en algunos círculos en Washington la mentalidad de la Guerra Fría. Entonces, todavía hay oposición en contra de la normalización de relaciones con Cuba. Vemos una alianza, que hay a Cuba, hay Venezuela, hay Nicaragua, tal vez también hay Ecuador, Bolivia, y estamos en la defensa. Como eso puede ser una amenaza para nosotros. Y te cuento una cosa, que yo escribí un artículo hace tiempo sobre la guerra en Irak, y escribí que en esa guerra nadie ganó, todos perdieron. Y recibí algunas contestaciones de amigos en América Latina, y dijeron, equivocaste. Había un ganador. El ganador fue América Latina, porque como los norteamericanos no enfocaron en nosotros, podíamos desarrollar movimientos y políticas que hubieran sido imposibles en tiempos anteriores. El proyecto del canal interoceánico que está promoviendo el gobierno de Daniel Ortega con el empresario chino Wang Yin, ¿es noticia a nivel internacional? ¿Tiene credibilidad en este momento ese proyecto? Es noticia, pero no tiene credibilidad. Yo creo que hay muchas personas que, los pocos que piensan en ese proyecto, piensan que es algo como Macondo, es algo inventado, típico de la imaginación latinoamericana. Bueno, y lo importante, yo creo yo, no es que los extranjeros dicen que el canal es bueno o es malo, sino el proceso de hacer la decisión ha sido tan cerrado, por lo menos que se discuten, y que los estudios se hacen públicos, que tienen foros, que se contestan las preguntas. Esto para mí es, desde la punta de vista de un extranjero, lo más importante. No la decisión, sino cómo hacemos la decisión. Hay que hacerlo abiertamente, y el hecho de que eso ha sido un proyecto tan cerrado es lo que molesta a la gente en el exterior más que el proyecto en sí. El año pasado abriste en la Universidad de Boston tus documentos, tus notas, entregaste libros, eso que se llama la colección Kinser, y decís que hay una entrevista inédita con Tomás Borges. ¿Hay acaso algunos secretos de tus años en Nicaragua que están ahí ahora? Pues secretos no diría, pero en Nicaragua esas revistas que salieron, salieron en tirajes muy limitados, libros también. Si uno no compra el libro ahorita, pues desaparece. Y no hay lugar en los Estados Unidos donde un estudiante puede leer esas cosas. Y, por ejemplo, Verde Olivo fue la revista del ejército popular sandinista. Ahí hay cosas muy interesantes. También hay algunas notas inéditas. Y sería algo interesante para alguien revisar todo ese archivo y sacar qué es nuevo. Esa es tarea para algunos estudiantes que puedan ir a ver la colección. Ahora estás en Nicaragua con un grupo de estudiantes de la Universidad de Brown. Venís a la ciudad de León. ¿Por qué León? Pues yo quiero que mis estudiantes conocen Nicaragua. Cada uno tiene un tema que le interesa. Uno escribe sobre quesillos. Otro escribe sobre el turismo del volcán y otras cosas. Y decidí que no deberían quedarse en Managua porque el corresponsal extranjero nunca debe enfocarse en el capital. Granada es muy turístico. Entonces, León, también siendo un ciudad universitario, me atrae. Y también siendo dariano, siempre estoy atraído allí. Y pensando en eso, puedo decir que llegando a Nicaragua anoche, pensé el retorno a la tierra natal ha sido tan sentimental y tan mental y tan divino. Gracias, Stephen. Suerte en tu retorno a Nicaragua ahora en León. ¡Gracias!